Hola, hola, queridas y queridos rafanautas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto, qué gusto estar aquí con ustedes. Por favor, como siempre, díganme si se oye bien, se ve bien. Estábamos platicando un poquito del logo y sus formas. Es muy interesante porque justamente lo que platicamos Ruth y yo cuando ella lo diseñó, pues es esta parte, ¿no? De que tenga como posibilidades los caminos, que tenga fluidez, que tenga movimiento. Y bueno, los colores son nuestros colores favoritos. Babayaga quiere saludarles y decirles buenas noches a la distancia. Ya lo escucharon ladrar. Ya no es un cachorrito que ladra y poquito, ¿no? Bien, mi señorita dice que se ve y se oye perfecto. Mariana de Brice también. Rocío Guerrero dice que también. Perfecto, me encanta. Por aquí tengo que jalar unas orejas. A ver, Clara, ¿cómo que no tomas café? ¿Qué es eso? A ver, eso no está bien claro. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar por llegar. Clara, una mención especial porque, como dice, ¿no? Para que se viera bonito, este primer comentario de la noche y primer superchat de la noche abriendo plaza para que se vea más bonito, ¿no? Entonces le agradezco mucho, Clara, qué bueno que me apoyes así, de verdad. Y bueno, a todos los demás también, o sea, no es uno por delante, sino todos muchas gracias por estar. Acuérdense, por favor, de dar manita arriba, de compartir el video, de acercárselo a la gente que tal vez de sirva. La ansiedad es un tema que está en boga, que es, vamos a decirlo así, una circunstancia de la actualidad que nos afecta, que nos altera y que demanda que pongamos mucha atención. Así que, compártanlo, por favor, mientras voy dando los saludos pertinentes del día de hoy. Y vamos a ver de los que van llegando ahorita. José Ignacio, qué bueno que llegaste, qué gusto que estés por acá. Isaray García, bienvenida. Cada murgueta puso algo de y cubana, espérenme, por aquí me perdí. Bueno, ahorita le busco el hilo. Ya, ya, qué bueno que llegaste. Claudia Moya, qué bueno que estás aquí. Mashta, como siempre, qué bueno que estás aquí. Lina Cuenca, Rocío, Alito, Solimar, este... ¿Quién más me falta? Marianela, Aurizzi. Qué bueno, qué bueno que van llegando, papá, ya llegaste. Guadalupe Ramírez, Miss Jocelyn, Cristina Martínez, Betty Aguilar. Oigan, estamos, hoy sí estamos llegando con todo. Anaís Centeno, Cristian Rosales, qué bueno que están por acá. Acuérdense, este, que es un placer para nosotros tenerlos. Citial y Santiago, qué bueno que llegaste también. Sí, este, obviamente la esposa del psicólogo, Ruth, nuestra moderadora y mi querida esposa, que le debemos el nuevo logo y que por lo visto ha funcionado muy bien este cambio de imagen que le hicimos. Me da mucho gusto que todos estén acá, ¿no? Que tenerlos, que acompañen, que compartan. La semana pasada hablamos un poquito de lo que es la ansiedad en general, de qué se trata, un poquito de los síntomas, todo eso. Voy a profundizar más, pero hoy quiero llegar a un punto que es crucial, que son los ataques de pánico, ¿sí? Para llegar a este punto, pues sí me gustaría que hagan sus preguntas, considerando que tal vez el día de hoy no voy a alcanzar a responder todas las preguntas, porque hay mucha información que les quiero dar sobre la ansiedad, sus activadores, lo que los dispara y por qué la ansiedad se convierte en ataques de pánico, la diferencia entre lo que es un cuadro de ansiedad y un ataque de pánico. Hay mucha información enriquecedora que sí quiero compartirles, que puede hacer la diferencia en el día a día, pero les voy a pedir que hagan todas sus preguntas, ya saben, si no alcanzo a responder, con todo gusto haré el video subsecuente para poder responderlas todas, ¿no? Ana dice, entiendo que es bueno que te conectaste, Miss Yoselin, dice, muy interesante tema, también me parece que la gente se sugestiona y crea sus síntomas de pánico. De hecho, es una de las bases de la ansiedad. Ahorita hablo de eso, Miss Yoselin, pero qué bueno que lo pusiste ahí. Alito Pérez, gracias. De hecho, Alito puso la primera pregunta de la noche, que está muy interesante, ¿sí? Marianela Britsi dice, acá en Argentina, el clonacepam se vende como agua y lamentablemente. De hecho, Marianela, déjame decirte que en América, ni siquiera voy a decir América Latina, en América, la ansiedad es la, el cuadro psicológico más común encontrado en las estadísticas. El segundo es depresión, ¿sí? Pero el tema de la ansiedad, los trastornos ansiosos y sus derivaciones son de lo más común, lo más notorio en la estadística de salud mental en América. Eso es bien importante. Europa, por ejemplo, de este, Europa occidental es la depresión, ¿no? Ahí es donde también vamos a ver qué tiene mucho que ver también con el clima y todo este rollo, ¿no? Saranj Amur, tu conexión es inestable. Supuestamente estamos bien conectados, ¿no? Espero que no se haya congelado ni nada. Saranj Amur, hola, buenas noches. ¿Llegó a tiempo? Claro que llegas a tiempo, Saranj, vamos empezando. Mamá, qué bueno que llegaste. De hecho, el cumpleaños de mi mamá fue el día de ayer, así que si le pueden llenar de felicitaciones, por favor, este, para que, que, este, se sienta muy querida y sepa que todos los rafanautas le deseamos un muy feliz cumpleaños, que fue el día de ayer, 15 de enero, ¿sí? Elisol, hola, Rafael, un placer estar ahora, pongo mucha atención porque padezco ansiedad y he tenido pánico, mil gracias. Elisol, por favor, las preguntas son bien importantes, nos van a llenar de mucha información. Carl's Pro, y te, hola, buenas noches, me invitó Solimar a escuchar el tema. Bienvenido, Carl's. Cualquier pregunta que tengas, escríbela, por favor, y yo con todo gusto me dedicaré a contestarle. Si no me alcanza el tiempo en este video, lo haré en el subsecuente, ¿vale? Y Masta, felicidades, Marinela, felicidades, Salito, felicidades. Cada vez más, todo el mundo te está felicitando por tu cumpleaños. Sí. Elisol dice, quisiera saber si algún día dejaré de tomar medicamentos. Ahorita te respondo, es muy buena pregunta, Elisol. Angie B68, buenas noches, siempre verlos en vivo, aunque es la primera vez que escribo. Muchas gracias por tu información. Angie B, es un placer que escribas. Siempre déjanos un saludito. Nos encanta el chisme, ya lo has visto. Entonces, este, bienvenida, bienvenida. Gracias por siempre verlos. Ahora, chicos, tengo un tema. Llevamos 37 personas conectadas y solo 21 manitas arriba. Recuerden, compartan, den manita arriba, activen su campanita, ayuden a que esto llegue a más, ayuden a que el canal crezca. Para mi cumpleaños, que ya saben que es el 13 de marzo, esperemos doblar la cantidad de seguidores que tenemos, que lleguemos a 10 mil personas de un jalón. Lo podemos hacer, son dos meses, tres meses prácticamente para lograrlo, ¿no? Pero para que lo logremos, vamos a enfocarnos todos en compartir, compartir, compartir. Háganme ese gran favor. Compartan en sus redes sociales, mándenlo por WhatsApp, mándenlo por Facebook, por Instagram. Es más, pónganse en el correo de trabajo a todo mundo. Ayúdenme a que el canal doble su número para que podamos estar impactando y generando bienestar, que esto es bien importante, ¿va? Muy bien. Entonces, voy a arrancarme, si les parece bien, con algo muy simple. Primero, la diferencia. Es lo mismo, un ataque de pánico a una crisis de ansiedad. No, no son lo mismo. Como les decía la sesión pasada, y esto es muy importante, la ansiedad como tal es un cúmulo de sensaciones que se generan para avisarnos de que estamos en peligro, ¿sí? Es una sensación, una emoción que existe como respuesta a la amenaza y es una respuesta primitiva que tenemos para la autoconservación de la especie. ¿Estamos de acuerdo? La ansiedad tiene una regla, no es momentánea, ¿sí? Esto es bien, bien importante. La ansiedad no es momentánea, ¿sí? Es persistente, te acompaña a lo largo de tus días. Tal vez no está presente todo el día, pero está ahí de una manera constante y activa. Me encontré este pequeño cuestionario entre mis apuntes. Creo que son preguntitas muy básicas que podemos responder en el día a día y que nos van a servir para darnos cuenta si sufrimos de una ansiedad mayor a la normal y es, ¿te sientes ansioso o preocupado la mayor parte del tiempo o al borde del colapso? ¿Has empezado a evitar las situaciones que te generan ansiedad? ¿Te generan ansiedad situaciones que otros sobrellevan con facilidad? ¿Te sientes débil, mareado, mareada? ¿Te cuesta concentrarte constantemente? ¿Te irritas con facilidad? ¿Empiezas a tener tics, temblores en las manos y no te dejan de sudar estas mismas? ¿Lloras fácilmente y no dejas de llorar y se te inunda una sensación de desesperanza? Esta palabra es bien importante, desesperanza, ¿sí? ¿Esto afecta tu día a día? Si la mayoría de las respuestas son afirmativas, lo más probable es que si tengas cuadros ansiosos que sí sufras de ansiedad. Pero ojo, aquí te voy a recomendar algo más importante aún. Estas preguntas nos sirven como para determinar si nuestro estado de ansiedad o nuestra respuesta ansiosa es un poquito más elevada que lo de la mayoría, digamos, o de lo normal. Pero una manera que nos va a servir determinantemente para saber si nuestra ansiedad califica para ponerle una atención mayor es responder, por ejemplo, el inventario de ansiedad de Beck. Si lo buscas en internet, te va a aparecer un montón de páginas donde de hecho ya está automatizado. Te lo voy a poner escrito de una vez para que lo puedas buscar. Aaron Beck es padre de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual, un maravilloso científico de lo cognitivo que empezó como psicoanalista. De ahí pasó al humanismo con el cognitivo-conductual y generó su propia terapia, técnica terapéutica junto con Elis. Y es una maravilla, ¿no? Este inventario de ansiedad de Beck que les acabo de apuntar ahí, si lo buscan, lo van a encontrar automatizado. De hecho, ya hay muchas páginas donde nada más le picas llenando las bolitas en intensidad y te va a dar tu puntaje al final. Obviamente, mientras mayor sea el puntaje, mayor es la severidad de tu ansiedad y mayor atención necesitamos poner a esta cuestión. La ansiedad, como te dije, es persistente. La ansiedad te acompaña en el día a día. La ansiedad te acompaña en todo lo que haces y es como una amenaza constante al respecto. ¿Sí? El ataque de pánico es cuando perdemos el equilibrio, cuando perdemos esta integridad. ¿Sí? El ataque de pánico ocurre cuando el sistema nervioso se siente bajo amenaza, en peligro y es una sensación que puede durar minutos y a veces, en algunos casos, hasta horas. ¿Sí? Se provoca comúnmente por una situación o circunstancia específica que normalmente vamos a llamar gatillo activador. ¿Sí? Y puede llevarte a sentir que te encuentras al borde de un colapso, a punto de un ataque cardíaco, a punto de un paro respiratorio, en peligro vital. ¿Sí? Esa es la gran diferencia cuando hablamos de ataques de pánico y cuadros de ansiedad. Pueden encontrar, por malas traducciones, que se habla de ataques de ansiedad. Como tal, no es un ataque, es un cuadro. Es decir, los síntomas de la ansiedad son altamente molestos. Si lo pusiéramos en una escala del 1 al 10, son síntomas que se llegan a un tope de un 8. Son realmente molestos. Están ahí, persistentes, constantes. Pero no nos llevan a esta sensación de que tenemos la batalla perdida y de que estamos en una crisis vital. Eso es muy importante. Cuando se rebasa ese 8 y llegamos a un 9 o a un 10, se activa un ataque de pánico. ¿Sí? Ahora bien, un ataque de pánico tiene síntomas muy específicos. La primera cosa que vas a sentir a nivel fisiológico es la pérdida de control músculo-esquelético. ¿Sí? Se siente como si te fueras a desmayar, como que estás perdiendo la fuerza, hormigueo, entumecimiento, hay una sudoración copiosa. Obviamente estoy generalizando, no todos los casos tienen todos los síntomas, pero esto es importante tomarlo en cuenta. Hay sudoración copiosa. Se nubla la fuerza, ¿sí? Se nubla la vista, se entrecorta la respiración, sentimos que nos falta el aire, el calor corporal sube. ¿Sí? Todos estos síntomas que te estoy narrando comienzan a convertir tu experiencia del momento, de ese instante, en el verdadero infierno. Si bien decíamos la semana pasada que tener ansiedad es vivir una guerra constante y estar en el infierno, el momento del ataque de pánico es cuando entraste al infierno. Es cuando entras en contacto con todos estos síntomas desgarradores que además la base que tienen es que generan desesperanza. El ataque de pánico es la estocada final, la estocada culminante para que tengas la sensación interna de que no vas a poder salir adelante. ¿Sí? Ese es el problema del ataque de pánico, que es la experiencia es tan saturadora, tan imposibilitante, si es que es una palabra, que lo que nos lleva a hacer es pensar que verdaderamente ahora sí estamos perdidos. ¿Sí? Dentro de los múltiples síntomas normalmente una persona que está sufriendo un ataque de pánico puede llegar a convertirse en alguien que se pone en riesgo o que pone en riesgo a terceros. ¿Por qué? Porque al entrar en el ataque de pánico también la oxigenación del cerebro está bajando y su toma de decisiones ya no es racional. Está siendo meramente impulsada por lo emotivo y está sintiendo que se muere, está sintiendo que pierde el control de su vida. Entonces puede tal vez salir corriendo, buscando llenarse de aire, alejarse de aquello que siente que le está causando esta sensación y cruzarse la calle y generar un choque, generar un accidente. ¿No? Es una persona que en su desesperación y he encontrado casos, me ha tocado casos cuando trabajaba en el fray de personas que se pusieron a ingerir el medicamento de control para cesar el ataque de pánico y entonces tenían una sobredosis. O consumen alcohol o consumen drogas de una manera exagerada. Entonces es muy importante entender que una persona que está teniendo un ataque de pánico es una persona que necesita ser contenida porque mientras más intenso sea el ataque de pánico, vamos a decirlo así, menos autocontrol tiene y menos conciencia va a tener de cuidar de sí mismo y cuidar de los demás. Entonces, ¿de acuerdo? Déjenme ver qué han escrito para poder comenzar a formular respuestas y a seguir ideando el tema, ¿va? Por acá, todo el mundo felicitando a mi mamá que ayer fue su cumpleaños. Esta es la ley de Lizol, bien, gracias a todos. Ya le di like, dice Cars Pro GT, perfecto, Cars Pro. Ahora hay que suscribirse también, acuérdense, todos los que están viendo el video que no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal también. Mario García, llegó tarde, hombre, ¿cómo llega tarde? A Mario le va a tocar poner el pastel de mi mamá, ni modo. Lizol, señora mamá de Rafael, mil felicitaciones y mucha vida. Alicia Duarte, qué bueno que llegaste, qué gusto. José Ignacio, felicidades a la mami de un gran ser humano como usted, doctor, gracias. Alito Pérez, para nada apenas empezamos. Luna Gaco, qué bueno que llegaste, interesante tema. Solimar, bienvenido, Cars Pro GT. Mario Cortés, bienvenido, qué bueno que estás acá. Que ahora me morría, tan mejor no respondo esas preguntas. Perfecto, Carol Carrillo Jaimes. Buenas noches, ¿es normal sentir ansiedad cuando veo, cuando ves o vas a ver a alguien que te gusta? De hecho, sí, ojo. Carol, y voy a aprovechar para responder esta pregunta que me va a llevar a contestar a las demás. Como les explicaba en el en vivo pasado, la ansiedad es una respuesta natural a aquellas cosas que son una amenaza en algún nivel a nuestro bienestar. Encontrarte con alguien, tener una cita con alguien que te gusta, es una amenaza. Tal vez no una amenaza vital, pero es una amenaza porque te pueden romper las expectativas, te pueden romper el corazón. ¿Qué tal si tú no le gustas? Ahí es donde la mente lo convierte en una amenaza. Entonces, es normal sentir cierto grado de ansiedad. Pero, ojo, hay grados. Si estamos hablando de una escala del 1 al 10 y vas a encontrarte con alguien que te gusta, pues tal vez una sensación de 6 donde hay palpitaciones, algo de sudoración, las respiración es un poquito difícil, yo creo que hasta ahí sería tal vez normal, ¿no? Pero si ya estamos perdiendo la conciencia, sentimos que nos vamos a desmayar, es una sudoración muy copiosa, sentimos que nos duele el pecho y esas cosas, ya no es normal. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya de ahí pasó de un cuadro ansioso a un posible ataque de pánico. José Ignacio dice, adquirí ansiedad de separarme de una expareja tóxica y lo combato con ejercicio. Esta sesión es con los rafanautas. José Ignacio, de hecho, el ejercicio va a ser lo que te va a ayudar a recuperar el equilibrio interno. Ahorita te explico cómo. Luna Gaco, ¿cómo ayudar a alguien con ataque de pánico? No le digan a una persona que tiene un ataque de pánico o un cuadro de ansiedad que se calme, ¿sí? Permitan que exprese todo lo que siente, pero su trabajo va a ser contenerles. Y cuando digo contenerles no es sujetarles propiamente, puede ser que en algunos casos sí, pero contenerles es impedir que se vayan a causar un daño, impedir que vayan a causarle un daño a alguien más, por inconsciencia, ¿sí? Y cuidar de que se mantengan, ayudarles a mantener una respiración y demás, que ahorita les voy a decir cómo. Sí, pero de entrada, para ayudar a alguien que está teniendo un ataque de pánico, no le digan que se calme. Ayúdenle a calmarse. Estoy viendo que hay 47 personas conectadas y solo 35 manos activas, ¿eh? Solo 35 manitas. Anaís, ¿entendó cómo controlarse en el momento de tener un ataque de pánico? Ahorita te digo, Carla Memurrieta, nunca mejor explicado. Usted es el maestro, gracias, Carla. Clara, perdón. Él hizo un ataque de pánico para mí fue como si me iba a morir. Esa es la idea. El ataque de pánico es cuando se ha desbordado el cerebro y la sensación literalmente es, algo está por pasar que me voy a morir. ¿Sí? Y Mashtalau dice, he abrazado mi ansiedad en meditación. Es una muy buena manera de hacer las pases con ella. Ahorita hablamos de eso. Clara Memurrieta, literalmente, ¿sí? Alito Pérez, ¿qué hacer para ayudar a una persona con un ataque de pánico y seguir adelante? Ahorita. Mario García, ahí saludando. Irene Ulloa. Hola, Rafa, saludos a todos. Especialmente a Miriam Rodríguez. Felicidades por su cumpleaños. Hola, soy Pablo Reza. Buenas noches, Rafa, aquí derrapando. Qué bueno que llegaste, Pablo. Un abrazo a tu mami, por favor. Mariana Britzi, él, quédate tranquilo, no sirve para nada. De acuerdo completamente. Cars Pro, ya suscrito. Excelente, Cars. Muchas gracias. Irene Ulloa, en una semana se termina mi relación de pareja. Se va de casa mi hijo y fallece una persona muy querida para mí, casi como una mamá. Estoy resistiendo. Pero, Irene, a veces, cuando resistimos, cuando nos contenemos, es como una olla exprés. Estamos generando que el nivel de tensión crezca a un punto que nos vamos a reventar. Hay que tener cuidado con eso, Irene. Hay que encontrar una manera saludable de sacarlo. Son muchas cosas que se te están juntando. ¿No? De entrada te mando un abrazo por esto que estás pasando y espero que sea pronto. ¿Sí? María C. Fernández, muchísimas gracias por tu super chat. Solo quiero agradecerle por todo lo que me ha ayudado. Es un placer, María. De verdad, muchas gracias a ti por el super chat. Ya les ve la excelente información. Yo sí lo he experimentado, pero me ayuda mucho a controlar la respiración. Para mí, el ataque de pánico es ver a mi ex que quiere algo y no se va rápido. Sí, eso puede ser un estresor que mientras más tiempo se mantiene, más mal nos va poniendo. Ahora bien, ya habiendo leído la mayoría de los mensajes, me quiero regresar a una pregunta que hizo Alito al principio. Y es una pregunta que creo que nos va a servir mucho. ¿Por qué un ataque de pánico llega a nublar la coherencia? Y sin ofender, pero dice que mayormente le ocurre a las mujeres. ¿Sí? Es de una manera más continua y extenso. Esto es bien importante y qué bueno que lo pones así, Alito. Un ataque de pánico comúnmente va a nublar la conciencia y por ende va a nublar o apagar la congruencia. Porque el ataque de pánico es de respuesta inconsciente corporal para entrar a la lucha. ¿Sí? El ataque de pánico lo que está buscando es que te movilices tratando de cuidar de ti. Imagínate que es como hablando, aprovechando el cavernícola del consciente. ¿Se acuerdan que yo les digo que los seres humanos, las mujeres son seres evolucionados, que se han adaptado, que han crecido? Pero los hombres nos quedamos como pequeños cavernícolas que nuestras funciones quedaron en lo básico, ¿no? Proveer, proteger y procrear. Bueno, imagínense que agarramos este cavernícola que tiene tres funciones, que tiene pocas herramientas y lo ponemos en un mundo altamente estresante, demandante, pero que además sus herramientas que naturalmente tiene no funcionan. No funcionan para enfrentar este mundo. Quiero que te imagines eso. Este ser primitivo que no tiene herramientas para adaptarse a lo que el entorno le demanda va a entrar en una crisis y esta crisis va a ser la respuesta de autodefensa que es ataque o huida. Pero como la conciencia le dice, no hay nada que atacar porque nada te está literalmente agrediendo, o sea, no hay nadie apuntándote con un arco y una flecha, no hay un dinosaurio queriéndote comer, no está pasando nada vitalmente grave. Entonces hay un cortocircuito en la respuesta y aquí es donde se genera el ataque de pánico porque tengo una sensación de una gran amenaza a mi vida sin un origen real. Este ser primitivo va a perder todo control racional porque no tiene herramientas para adaptarse ante esta amenaza vital sin un punto de origen. Porque si tuviera un punto de origen, entonces puedo enfrentarlo. Si hay alguien que me está apuntando con una flecha, me puedo tirar al piso, puedo aventar una piedra, puedo correr en zigzag como si fuera una víbora y tratando de que no me muerda. Si hay un tiranosaurio rex que está tratando de morderme y devorarme, no me preocupo porque sus manitas no me alcanzan como las de tía Marducita. Y entonces no me preocupo porque puedo correr, puedo evitar que me agarre el tiranosaurio, ¿no? Si están cayendo meteoritos, bueno, busco una cueva y me escondo. Pero el ataque de pánico es la sensación de que todo esto está pasando, pero no hay nada real que lo genere. ¿Sí? Entonces, de nada me sirve ir a esconderme a una cueva porque ahí en la cueva voy a seguir sintiendo la misma amenaza a mi vida. De nada me sirve correr en zigzag para que el tiranosaurio no me alcance porque no está detrás de mí. De nada me sirve tirarme al piso y fingir que estoy muerto porque no hay una flecha que quiera alcanzarme. ¿Estamos de acuerdo? Es bien importante entender que el ataque de pánico es cuando la razón, la conciencia, se apaga de una manera porque ha recibido una amenaza. Y esta amenaza ha hecho que nos pongamos en estado de alerta a nivel primitivo y entremos en caos porque ya no sabemos cómo defendernos de aquello que nos agrede. ¿Vale? Acaba de llegar un superchat de Laura Chalvallé. Muchísimas gracias por tu superchat. Laura dice, yo tengo pánico de ansiedad porque tengo que entregar una composición de investigación en estos dos meses y así me podré terminar mi maestría. Laura, normalmente, y esta es una de las cosas que lo pones así, lo que día a día nos va generando ansiedad son los estresores de lo cotidiano. ¿Qué son los estresores de lo cotidiano? Quiero que lo pienses que son todas las obligaciones morales que has adquirido por tu estilo de vida. Pagar la hipoteca de la casa, pagar los servicios, pagar la comida, pagar las tarjetas, cumplir con tus horarios de trabajo, cumplir con tus compromisos de pareja, cumplir con los compromisos familiares, tener tiempo para cuidar tu cuerpo y hacer ejercicio. Todo eso son estresores porque son compromisos sociales que existen, persisten y que son demandantes de nuestra atención. Cuando alguno de estos tiene mayor importancia, mayor relevancia, porque además tiene una fecha de cumplimiento, ¿sí? Este estresor va a comenzar a volverse cada vez más notorio y puede ser cada vez más amenazador. ¿Por qué? Porque no lo estamos manejando de la mejor manera. Aquí es donde comenzamos a ver las herramientas para comenzar a manejar la ansiedad y evitar o prevenir ataques de pánico. Lo primero que tenemos que hacer es organización. El cuadro ansioso existe porque estamos perdiendo el orden y la priorización de lo que necesita nuestra atención. Y entonces queremos atender 20 cosas al mismo tiempo cuando no tenemos ni la energía ni las herramientas para atender más de 10. Entonces tenemos que comenzar a priorizar y dar orden a cómo vamos manejando nuestra vida. Y eso significa desde tu agenda cotidiana, que es levantarte, bañarte, comer, desayunar, cenar, pasear al perro, como pueden estar escuchando, trabajar, cumplir con tus horas de trabajo. Esa es tu agenda cotidiana. Y en los huequitos que te quedan, además, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que completar un posgrado, tienes que completar otras cosas. Lo primero que tienes que hacer es tener prioridades. Cuando le des una organización a tu estilo de vida de tal forma que tengas muy clara tus prioridades y las cosas que son urgentes dentro de las prioridades, entonces podrás comenzar a atenderlas de manera adecuada. Aquí es donde otra vez el tema de la pirámide de Maslow nos hace frente. Si tenemos claro cuáles son nuestras carencias para poder tener un estilo de vida sustentable, fijo y bien cuadrado, bien manejado, entonces la ansiedad comienza a desaparecer porque hay menos amenazas socioeconómicas presentes. Dentro de todo esto, algo que también es muy importante es poner atención a la parte espiritual. Olvidamos en la actualidad nos hemos vuelto personas tal vez más ateas o agnósticas, entendiendo que son cosas diferentes, ¿sí? Y nos hemos desconectado mucho de esta parte espiritual. Y no me refiero a que tienes que tener una religión e ir a orar, pero sí creo que debes de tener fe, debes de tener contacto con el universo, con el gran arquitecto del universo, con el Dios que tú quieras llamarle, con la religión que tú gustes o simplemente con la gran energía. Pero también tener esta fe abierta, este contacto con algo más grande nos permite relajarnos porque hay algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Es bien importante, volviendo a este punto, que una vez que comencemos a organizar, a ordenar nuestro día a día, ¿sí? Vamos a comenzar a tener formaciones de respuesta. ¿Por qué? Porque yo ya sé que a mí me toca en este momento ver pacientes. De las nueve de la mañana a las dos de la tarde yo veo pacientes. Y no es horario para que ponga atención a ninguna otra cosa, a menos de que sea una emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo demás que tengo que hacer en mi día no existe. No ando pensando en si ya pagué la cuenta, no ando pensando en si ya saqué al perro, no ando pensando en qué voy a comer. Porque de nueve de la mañana a dos de la tarde yo estoy viendo pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Esto es bien importante porque este orden también me permite a mí estar en paz, comenzar a estar tranquilo. De ahí ya viene el segundo paso. El segundo paso es comenzar a detectar qué es lo que me causa mayor cantidad de estrés, qué es lo que comienza a generar sensaciones ansiosas en mi día a día. Y poner una lista porque son temas a revisar. Si yo no hago estos pasos preventivos de poner orden, de estar enfocado, de poner atención a aquellos estresores que me van causando ansiedad, automáticamente estoy permitiendo que el desorden llegue. A mayor cantidad de desorden, a mayor cantidad de caos, mayor cantidad de ansiedad, a mayor cantidad de ansiedad, mayor probabilidad de un ataque de pánico. A mayor repetición de los cuadros ansiosos y de los ataques de pánico, más posible de que se fije como un trastorno. Entonces hay que poner mucha atención en buscar tener un orden. Ojo, no te estoy hablando de volverte obsesivo y rígido. Te estoy hablando de tener orden, una agenda, claridad, objetivos, proyectos, estructurados de tal forma que te permitan ir avanzando. ¿Sí? Déjenme ver qué más preguntas tenemos por acá para de una vez comenzar a responder todos, porque ya llevo media hora de en vivo y no he contestado preguntas. Pero vamos a ver. Ya respondí nada adicto. De ahí. Algo que yo creo que es vital, vital, es tener la conciencia de que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y esto se puede escuchar muy extraño, pero piénsalo así. Estás sintiendo un ataque de pánico. Estás teniendo un cuadro de una sensación que te grita que algo terriblemente malo está a punto de pasarte. Un cuadro de algo que te dice, estás en peligro. Y lo más sádico de este cuadro es que no pasa nada. ¿Sí? Ese es el gran problema de los cuadros ansiosos y de los ataques de pánico. Que todo mundo deja de prestar atención y de dar esa importancia a todo el mundo alrededor de la persona. Porque no pasa nada. Y como no pasa nada, entonces estás exagerando, estás mintiendo, eres un mitómano, eres una persona que siempre se anda inventando enfermedades. Y entonces dejamos de prestar atención a lo importante que es esto. Aquí es donde la pregunta de Miss Yosegin, bueno, no es pregunta, es como afirmación más bien. Dice, también parece que la gente se sugestiona y crea sus propios síntomas de pánico. Voy a volver la pregunta. ¿Una persona que tiene cuadros de ansiedad se sugestiona fácilmente y crea sus propios síntomas de pánico? Sí, una persona que ha vivido cuadros de ansiedad se queda con una permanente alerta, un foquito prendido todo el tiempo de vigilia que dice, ¿por aquí hay ansiedad? No, ¿por aquí hay ansiedad? No, ¿por aquí hay ansiedad? No. Pero adivina qué, ese foquito con el cual estás vigilando, si por casualidad tienes ansiedad, ese foquito es ansiedad. Entonces, si de alguna manera una persona que ha tenido cuadros ansiosos, como se los dije, tal vez el cuadro baja, casi desaparece, pero sigue estando la sintomatología ansiosa muy en el fondo, muy suavecita, porque hay una sobre observación de las posibilidades. ¿Sí? Una persona que vive de esta forma, que siente de esta forma, es una persona que realmente todavía no ha remitido completamente su ansiedad. No tiene un control total todavía de su bienestar. Tal vez tienen control sobre los síntomas para que no crezcan y escalen totalmente. Y esto es bien importante, ¿no? Mi mamá pregunta, ¿por qué duele el estómago cuando hay ansiedad? Porque, como explicaba hace un momento, los síntomas ansiosos normalmente son una amenaza de muerte, o sea, son una amenaza de peligro. Y el cuerpo, tu cuerpo, es el que te va a gritar este peligro. Hay personas que sienten que el estómago se les revuelve como un vacío, como mariposas en el estómago, vamos a decirlo así. Hay personas que sienten que las piernas ya no les responden y que pierden toda la fuerza de la cintura para abajo. Otros que sienten el dolor en el pecho o entumecimiento en los brazos. Porque el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿sí? Esto es bien importante, Freud lo dijo, y tiene toda la razón. Vamos a somatizar todo aquello que nos tragamos. Vamos a somatizar todo aquello que no estamos trabajando, ¿sí? Tus miedos reprimidos, tus estreses no platicados, tus dolores que te has guardado, ese llanto que evitas que salga, ¿sí? Se va a volver una semillita que va a generar un árbol de algo. Comúnmente va a ser de ansiedad o de depresión. Y el cuerpo va a ser el primero en darte notificación de que algo mal está pasando. Por eso es que cuando hay ansiedad, comúnmente sentimos algo a nivel corporal. Simplemente puede ser que sientes que te sube la temperatura. A mí, por ejemplo, cuando me da ansiedad, yo siento que me sube mucho la temperatura y me lleno de puntitos. ¿Sí? Como se llama rush atípico, ¿no? Me lleno de puntitos. Y así como llegan, en cuanto yo me controlo mi respiración y observo qué es lo que está pasando a mi alrededor y me calmo, se van. Igual baja la temperatura. Entonces, el cuerpo va a hablar siempre primero porque el cuerpo es más fácil que te grite. Cuando te sientes mal a nivel corporal, pones atención a tu salud, pones atención a tu entorno y te cuidas. Eso es bien importante, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que la ansiedad la expresan con migraña. Y es otra forma, ¿no? Entonces, de repente, llegas al doctor y dices, doctor, sufro de dolores de cabeza de esta forma, veo estrellitas, veo cascadas. Ah, eso es migraña. Y te dan medicamento para la migraña. El doctor, como no entiende o no sabe que hay otros síntomas porque no se los estás narrando, automáticamente dice, este paciente tiene migraña. Y entonces, te dan un medicamento que te va a quitar el dolor aparentemente de la cabeza que no lo va a hacer porque tú padeces de ansiedad y tu cuerpo se expresa a partir de la migraña. ¿Sí? Por acá había otras preguntas. José Ignacio decía, adquirí ansiedad de separarme de una expareja tóxica y lo combato con ejercicio y con las sesiones con los rafanautas. Entonces, esto es bien importante, José Ignacio. Como te estoy diciendo, el cuerpo es el primero que va a expresar el malestar porque es al que le vas a hacer caso. De hecho, se ha expresado de muchas maneras tu ansiedad, pero no le habías puesto atención hasta que llegó al cuerpo. Cuando entonces aterrizamos en el cuerpo y el autocuidado empieza en el cuerpo, comenzamos a combatir realmente la ansiedad. Hacer ejercicio, hacer meditación, hacer yoga, ¿qué más te puedo decir? Cuidar tu alimentación. Todos esos actos conscientes van a permitirte comenzar a combatir en síntomas a la ansiedad. Si se acuerdan de la idea que yo les dije en algún momento de que todos los trastornos o todos los cuadros de crisis de personalidad empiezan con una semillita que se sembró en algún momento y que germinó volviéndose un árbol frondoso que tiene ramas y que tiene hojas. Cuando comienzas a atender el cuerpo, cuando comienzas a hacer ejercicio, cuando comienzas a meditar, cuando comienzas a ir a cuidar de este receptáculo que tenemos, comienzas a cortar, a podar este árbol y comienzas a quitarle las hojas y las ramas. Tal vez no estás acabando con el árbol, pero lo estás manteniendo en orden y a raya y ya lo puedes ver. Y como ya lo puedes ver, ya puedes comenzar a atacarlo con la terapia, con el tratamiento psiquiátrico, dependiendo si lo ocupas. Ya puedes comenzar a enfrentar esas raíces, pero primero tienes que podar el árbol. Luna Gaco pregunta, ¿cómo ayudar a alguien con ataque de pánico? Esa es la última pregunta que voy a contestar ahorita porque es muy importante. Sí, pero te prometo que la contesto, Luna. Anaí dice, ¿cómo controlarse en el momento de tener un ataque de pánico? Va de la mano con la pregunta de Luna, ahorita la respondo. Elisoy dice, el ataque de pánico para mí fue como si me iba a morir. Esa sensación de alarma, es una sensación de alarma. Y no porque yo lo diga así como sencillito, quiere decir que le quite atención, sino eso es lo que es. La sensación de que te vas a morir es una amenaza, es una sensación de alarma, es un grito desesperado de tu inconsciente de que tienes que poner atención porque no te estás cuidando y porque hay algo en el fondo de ti que requiere atención inmediata. Sí, Irene Ulloa, saludos, feliz cumpleaños de mi mamá. Habemos varios de cumpleaños en enero, dice Irene Ulloa. Qué bueno, Irene, un abrazo también para ti. Un abrazo a todos los cumpleañeros, aparte de mi mami. Sí, ya sé mi mami y mami, pero es mi mami, así que felicidades a todos, de verdad. Espero que tengan un excelente ciclo ahora que inicia. Y veamos qué más preguntas aquí. Adito dice, por ejemplo, para mí el ataque de pánico es ver que mi ex quiere algo y no se va rápido. Voy a ponerlo en otras palabras, Adito, pero quiero aprovechar esa idea. Muchas veces cuando tenemos un evento incómodo, con personas que nos han lastimado o situaciones en las que hemos sido heridos, cada vez que nos enfrentamos a esa persona o a una situación similar, todas las alertas se encienden. Y entonces comienza una sensación de ansiedad, que mientras más perdure el contacto con esa persona, con esa circunstancia, más va a ir elevándose, llegando al punto de un posible ataque de pánico. Pero quiero que entendamos que aquí lo que está fungiendo como activador es la constancia y la persistencia del contacto con eso que es tu gatillo. A mayor cantidad de estrés, mayor cantidad de ansiedad, pérdida de control de la conciencia, pérdida de control de la organización de la que hablábamos hace rato, y por ende el estrés aumenta, la ansiedad sintomatológica aumenta y se presenta ese paso de los 8 al 9, 10, que es el ataque de pánico donde nos quebramos. ¿Por qué? Porque llegó el punto de quiebre, ese estrés de estar en contacto con esas personas o esa circunstancia fue tan grande y tan sostenido que nos quebró. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en contacto con esa circunstancia o con esa persona, teníamos que estar haciendo un acopio de todas nuestras fuerzas físicas y psicológicas para contenernos, y nos vamos desgastando hasta que nos desbaratamos. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ver si hay más preguntas para acá, pues si no para ya comenzar a decirles cómo comenzar a cuidarse de los ataques de pánico. Irene Ulloa dice, igual he tenido episodios de llanto, trato de equilibrarme, pero es muy reciente, de poco a poco lo superaré. El llanto es muy sano, o sea, obviamente socialmente decimos no está bien que nos van a llorar, es una debilidad. Llorar es muy bueno porque es lo que te estoy diciendo, estás permitiendo que se exprese, Irene, este dolor que estás pasando. ¿Sí? Javier Legretín, nuestro rockstar de los youtubers ha llegado. Bienvenido, Javier, qué bueno. Veamos qué más preguntas hay por acá. Irene Ulloa, gracias Rocío. Claudia Morales, ¿cómo controlar el ataque al recibir noticias trágicas? Ese es un estresor gatillo, ahorita voy para allá. Qué buena pregunta, Claudia. Inés Fraga, una vez que voy a dar urgencias, me dijeron que era un ataque de ansiedad. Sentí que me moría y no podía respirar. Me pusieron suero y un tranquilizante, espero no volver a vivirlo. ¿Qué hacer si se repite? Es parte de la misma respuesta, ahorita te digo. Mario García dice, ser multitask puede llevarte a sufrir un ataque de pánico. Mario, eres hombre, no eres multitask. Pero tener que atender muchas tareas al mismo tiempo, sí te puede llevar al borde de un ataque de pánico. ¿Sí? José Livares, shalom, bienvenido. Qué bueno que llegaste, José. Adito Pérez, ¿cómo puedo volver a descubrir mi punto de equilibrio? Porque el que tenía se ha modificado. Y como ese que tenía ya no funciona, he tratado de modificarlo buscando nuevos. Wow, esto acaba de brincar muchísimo, espérenme. Ok. Mario dice que por favor les ponga, les recuerde que para recordar el video de la pirámide de Maslow, es el que se llama, ¿cómo proyectar tus metas? ¿Sí? Aprovechando que Mario me acaba de recordar eso, quiero recordarles que le den me gusta al video, compartan el canal, compartan el video, activen su campanita. Si no estás suscrito, suscríbete. ¿Por qué? Porque el chiste es que esta información llegue a los más, a los más posibles. Esto es algo que vivimos todos. ¿Sí? Ya te dije, hasta yo sufro de ansiedad, ya te dije mis síntomas. Cuando yo siento que me da ansiedad, siento un calor enorme que crece dentro de mí, desde el centro de mi pecho, desde la planta de los pies y me lleno de ronchitas. ¿Sí? Entonces, esto es algo que a todos nos sirve. Por favor, ayúdame a que llegue a más gente. Compártelo, compártelo, compártelo. ¿Sí? Regresándome a las preguntas, y creo que es muy importante esto. Tal vez ya no me dé tiempo de contestar. Bueno, veo que hubo varias acá, pero bueno. Número uno, ¿cómo detectar la posibilidad de que empiece un ataque de pánico y cómo frenarlo a tiempo? Antes de irnos a cómo controlar el ataque que ya se dio, quiero irnos a la parte preventiva. ¿Te parece bien? Como ya te dije, el ataque de pánico viene cuando tu cuadro ansioso se exacerba, es decir, se crece, pierde toda proporción, se descontrola. Y llega un evento, llámale, no sé, tener que hablar con tu jefe. Y este evento es tan estresante que hace que te desbordes y sientas que estás en peligro, peligro mortal. ¿De acuerdo? Todos tenemos que aprender a hacer lo siguiente. Primero, tienes que aprender a enraizarte, a hacer contacto con el mundo a partir de tu postura. ¿Sí? Aprender a enraizarte son dos cosas. Quiero que en este momento, vamos a hacerlo todos si les parece bien. Estás sentado, si estás manejando, por favor no lo hagas, pon mucha atención al camino. Pero todos los demás que no están manejando, quiero que simplemente pongan toda su atención. Toda, toda, toda su atención en dos cosas. Su planta del pie derecho y su planta del pie izquierdo. Quiero que lleves toda tu mente a la planta de tus pies. No te pongas atención en cómo se siente el resto de tu cuerpo. No pongas atención en los sonidos que hay a tu alrededor. Solamente pon toda tu atención en este momento en la planta de tus pies. ¿Sí? Quiero que percibas si están calientes, si están fríos, si están adoloridos. Quiero que percibas si están sudorosos, si están incómodos, si estás mal apoyada o mal apoyado. ¿Sí? Acomódate. O sea, puedes cambiar, puedes mover los pies. Ahora que ya está toda tu atención puesta en la planta de tus pies, quiero que hagas la siguiente respiración. Vas a tomar aire, cuando yo lo indique, vas a tomar aire por la nariz completamente y lo vas a contener. Cuando yo lo indique, vas a sacar el aire suavemente por nariz y boca. Nada más tomas el aire por la nariz y cuando yo lo indique, vas a soltar el aire suavemente por nariz y boca. ¿Ok? Saca todo el aire que tienes en tus pulmones ahora y toma aire por la nariz. Y sigue poniendo tensión en la planta de tus pies. Ahora suavemente comienza a soltar el aire por tu nariz y tu boca. Deja que salga de ti. Quiero que sigas poniendo tensión en la planta de tus pies. Y ahora revisa cómo se siente tu cabeza. Vuelve a tomar aire por la nariz. Y siente cómo en este momento está habiendo un cambio de balance en tu cuerpo. Suelta el aire suavemente. Con dos veces. Quiero que respires normal ahora y regresa a poner atención a todo tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo en este momento? ¿Sí? ¿Algo cambió? ¿Algo se movió? ¿Cómo se siente la cabeza? ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? ¿Sí? Es un ejercicio muy sencillo, pero este es un ejercicio de aterrizaje. Estás entrando en contacto con tu cuerpo y con tu entorno, pero desde un lugar donde no amenaza. Simplemente es poner conciencia. Por ejemplo, yo te puedo decir. Ahorita que hicimos ese ejercicio y eso que yo no contuve el aire como ustedes, mi cabeza se siente más ligera. Mi corazón lo siento más acompasado, más tranquilo. Es más, siento que la velocidad en la que te estoy hablando bajó. Y eso que se supone que no estaba ansioso. ¿Cómo ves? Es importante que hagas conciencia en que lo primero que vamos a hacer antes de enfrentarnos a algo que sea amenazador es equilibrar el cuerpo. ¿Sí? Este equilibrar el cuerpo te va a llevar a comenzar a combatir lo que te decía de las ramas y las hojas del árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos comenzando a enfrentarnos al síntoma antes de que crezca. Y nos interesa eso. Esto es prevención. ¿Cuántas veces al día lo puedes hacer? Todas las que quieras. ¿Sí? Aquí no hay un límite en las veces que puedes enraizarte. Cada vez que vayas a hacer algo que te es incómodo, que te es estresante, que te puede llegar a ser amenazador, hazlo. Hazlo antes. Y entonces, una vez que termines de hacerlo, da el siguiente paso. Por ejemplo, si vas a hacer un examen, si vas a presentar una tesis, si estás estudiando y ya te embotaste, hazlo, ¿sí? Haz este ejercicio. Ahora, la segunda parte de la prevención. Ya hicimos en el cuerpo, ahora vamos a la mente. ¿Sí? Vas a hacer una lista de las cosas peligrosas aparentemente que puede haber en tu entorno. Peligrosas, acuérdate, no me refiero a peligros reales. Me refiero a las amenazas que tú crees que existen. Mi jefe me puede despedir. Ok, mi jefe me puede despedir. Si mi jefe me despide, me tienen que liquidar. Y si me liquidan, bueno, voy a tener dinero para buscar trabajo. Eso es el peor escenario. El peor escenario es que me corran del trabajo. Ok. Si me corren del trabajo, me tienen que liquidar. Si me liquidan, me deja un margen económico. Tal vez no muy grande, pero me deja un margen económico. Que me va a dar el impulso para buscar trabajo. Y ahora voy a poder buscar un mejor trabajo. ¿Me pueden reprobar en mi examen? Bueno, si repruebo la materia, tendré que estudiar más fuerte. ¿Sí? Quiero que te fijes algo. Me estoy rindiendo ante lo peor que puede pasar. Estoy aceptando y asumiendo que lo peor que puede pasar es lo peor que puede pasar. No estoy luchando contra eso. No estoy diciendo, pero es que, y si me corren, entonces, ¿qué voy a hacer? Si me corren, tengo que buscar trabajo. Si me reprueban, tengo que estudiar más fuerte para el extraordinario. ¿Sí? Si salgo a manejar y choco, bueno, pues tendré que llamarle al seguro y pagar el deducible. Se oye como simplificar la vida, pero es que la vida es así de simple. Cuando comencemos a hacer este listado de las cosas que son amenazadoras y comencemos a aceptar que, ok, puede pasar, y que eso es lo peor que puede pasar, automáticamente nos estamos liberando de ello. Ya, ya nos pasó mentalmente, ya accedí y acepté que es lo peor que me va a pasar, y que puede pasar, y que va a pasar. Punto. Es más, lo peor que puede pasar en este momento es que todos caigamos muertos. Puede pasar. Ni modo. Ya habrá quien continúe. No podemos luchar contra esa realidad. Es una realidad humana. Lo peor que puede pasar es la muerte. Lo peor que puede pasar es que no sigamos adelante. Ok. Nos enfrentaremos a eso cuando eso llegue. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a lo que quiero llegar. Dejamos de prestar atención entonces y de crecer la posibilidad del caos. En algunos casos, para pacientes que son más aprensivos o que ya tienen cuadros ansiosos o trastornos de ansiedad ya diagnosticados, les recomiendo que hagan el listado. Ya les he dicho de este listado anteriormente en otros videos. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Para poder descubrir qué es lo que origina esta sensación. Pero eso ya es una tarea mucho más elevada que ya se lleva a nivel terapia, ¿no? Ok. Ya te dije dos ejercicios sencillos que puedes hacer para evitar que tu ansiedad crezca y se desborde o que el ataque de pánico llegue. Supongamos que pasó lo peor, no pudiste prevenir y te dio tu cuadro ansioso y el ataque de pánico se asomó. Dentro de los ataques de pánico también hay niveles. Entonces, está bajo, ¿sí? Medio o moderado, ¿sí? Y grave y agudo. Sin importar cuál es el cuadro, lo único que significa su nivel es que es la potencia de los síntomas y del caos que estamos teniendo. Supongamos que tenemos un ataque de pánico bajo. Todavía tenemos mucho control de nosotros. En ese momento nos toca comenzar a cuidar nuestra respiración. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que es comenzar a hacer una revisión consciente de qué cosas tengo a mi alrededor. Ojo, no qué cosas tengo que me puedan pasar, no qué cosas tengo que me puedan defender, sino cosas. Un ejemplo, si en este momento me empezara un ataque leve de pánico, yo comenzaría a hacer una revisión. Primero respirando. ¿Cómo respiras? Tomas aire por la nariz, contienes tres segundos, lo sueltas por la boca. Tomas aire por la nariz, contienes tres segundos y sueltas por la boca. Mientras hago esta respiración, lo que comienzo a hacer es decir, a ver, alrededor de mí está mi señor cara de papa de Darth Vader, la estrella de la muerte, está mi Funko Pop, está mi calavera de Talavera, está mi colección de películas. ¿Qué películas hay en mi colección de películas? Ok, están todas las de Rambo, están todas las de Rocky. ¿Cuál es mi favorita de las películas de Rambo o de Rocky? Me gusta más la de, no sé, la segunda de Rambo y la cuarta de Rocky. Al comenzar a hacer esto, me estoy poniendo atención en cosas, no en pensamientos. Comienzo a hacer un listado de mi entorno y comienzo a evaluar qué prefiero de este entorno y comienzo a poner más atención en esas cosas que prefiero de mi entorno. No sé, están mis libros. ¿Qué libros tengo? Pues tengo de todo. ¿Cuál es mi libro favorito? Pues depende del tema. Vamos a pensar de fantasía, el Hobbit. ¿Qué me gusta del Hobbit? Pues que ese pequeño midget, humanoide, ansioso, aparentemente desprovisto de cualquier cualidad de supervivencia, salva a todo mundo al final, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfrenta a su realidad aceptando que lo peor que puede pasar, ya pasó. Y cuando comienzo a hacer este listado, en un ataque de pánico, mientras estoy cuidando mi respiración, todos aquellos pensamientos que comenzaron a ser caóticos en mi cerebro se comienzan a organizar. Aquello que se convirtió en un ruido, porque aquellas personas que han tenido ataques de pánico lo refieren como si fuera un ruido ensordecedor, que como tal no hay un ruido, no lo sientes en las orejas, pero sí mentalmente. Se comienza a bajar y a desaparecer. Los síntomas comienzan a cesar. Supongamos que el ataque es un ataque moderado o mediano en sintomatología. Como ya es un ataque un poco más fuerte, vamos a tener un poco menos de conciencia, ¿sí? Entonces lo que necesito hacer es sentarme. Siempre que tenga un ataque de pánico, de preferencia, tengo que recargarme en una pared, sentarme en una silla, sentarme en el piso. Y lo que quiero que hagas es que cuentes borreguitos. Muy chistoso, muy simple, pero vas a contar borreguitos. Vas a imaginarte, ¿sí? El campo verde, una cerca, borreguitos de este lado, ningún borreguito de este lado. Y lo único que vas a hacer es contar que brinca un borreguito. Y cada vez que el borreguito aparece, tomas aire. Cuando el borreguito toca el piso, sueltas el aire. Y esto ocurre cada tres segundos. Tomo aire, suelto aire. Tomo aire, suelto aire. Tomo aire, suelto aire. Y solo me estoy imaginando cómo son los borreguitos. ¿Sí? Estoy sentado, estoy controlado y estoy enfocándome en mi respiración. Si te fijas, la respiración va a ser lo más importante que tienes. En un tercer nivel, ya en un nivel severo o agudo. Siempre se recomienda la bolsa de papel de estraza. ¿Sí? Esto es porque la persona ya, a nivel consciente, está en un caos total. Va a ser muy difícil lograr que siente su atención en borregos, en un pizarrón, en un conteo. Pero lo que queremos es que su respiración se reduzca, su agitación baje. Entonces, necesito que tengas una bolsa de papel de estraza, una bolsa del pan. Limpia, por favor, quítenle las migajas, saquen el bolillo. Y lo que vas a hacer es cubrir con la bolsa nariz y boca, de esta forma. No apretando, simplemente así. Va a haber paso de aire, no nos importa. De hecho, qué bueno que haya paso de aire. Y vas a respirar dentro de la bolsa. Obviamente, te tienes que sentar o acostar mientras respiras de esta forma. ¿Qué va a pasar cuando respires de esta forma? Que vas a sentir que pierdes la fuerza. Estamos haciendo un truco químico donde está entrando más dióxido de carbono que oxígeno del cuerpo. Y por supervivencia del sistema, lo que hace el dióxido de carbono es comenzar a obligar al sistema que relaje la irrigación sanguínea, empezando de los extremos, es decir, plantas de los pies, palmas de las manos, hacia el centro que es pecho y cabeza, para que la irrigación sanguínea se conserve en la zona central. Y así la oxigenación se vaya para el cerebro y para el corazón, protegiendo la vida. ¿Esto qué hace? Que obliga a todo el sistema nervioso a que relaje la tensión. Y suelte todo el estrés. ¿Ok? De esta forma, vamos a decirlo así, reseteamos el sistema y nos ponemos a buen recaudo. Esos son ejercicios básicos. Obviamente, cada caso es diferente, cada crisis es diferente y cada persona reacciona de manera diferente. Pero a un nivel general puedes hacer estos ejercicios que te van a ayudar. Otro ejercicio que es muy importante es una técnica de tensión-distensión. Cuando me doy cuenta que mi ansiedad está creciendo, que está en aumento, lo que voy a hacer es tomar aire profundo. Ya lo hemos hecho anteriormente. Tomar aire profundo y apretar. ¿Se acuerdan que les decía aprieta los puños? Bueno, lo que voy a hacer es apretar todo el cuerpo. Voy a apretar, 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 apretar. Y cuando ya no puedas seguir apretando, suelto el aire y suelto la fuerza con la que estoy apretando. De tal forma que también obligo al sistema a oxigenar de mejor manera y a relajar el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ver qué más respuestas y preguntas hay por acá. Ok, pregunta que se me olvidó responder. ¿Cómo ayudo a alguien que está en un cuadro de pánico? ¿Lo hago que haga esos ejercicios? Me siento con esa persona y la dirijo. Le digo, a ver, sígueme, respira, inhala por la nariz, toma aire, contén el aire, aprieta los pies contra el piso, suelta el aire, suelta la fuerza de los pies, toma aire, contén, le cuento, uno, dos, tres, suelta el aire. Y no, por favor, no lo aprieten. Muchas veces pensamos que la persona, como está en un ataque, en un cuadro de crisis, buscamos contenerla. A menos de que la persona te diga, agárrame, abrázame, no la toques. Si tienes la necesidad de abrazar o de contener, dile, te puedo abrazar, te puedo tocar, porque a veces hasta el mismo contacto puede aumentar la ansiedad, puede aumentar el estrés, puede empeorar la crisis, el ataque de pánico. Estamos de acuerdo, pero hay que guiar, o sea, una persona, quieres apoyar a alguien que está teniendo un ataque de pánico o un cuadro ansioso, ayúdalo a seguir estos pasos, a poner orden, a respirar. Smiley Girl, qué bueno que estás por acá, qué bueno que ya estás lista para dormir, ya casi terminamos, me da mucho gusto. El ejercicio me da serenidad. ¿Qué era el Murrieta pone? Como dicen, si tu mal no tiene cura, pa' que te apuras, y si tiene cura, pa' que te apuras. Totalmente de acuerdo, pero el problema es que a nivel consciente lo podemos manejar. El inconsciente es el que toma el poder, y como el inconsciente es el que toma el poder, se vuelve caótico el pensamiento. Tenemos que regresar a la base de, lo por qué puede pasar, ya pasó. Ni modo, lo suelto, lo acepto, tan tan. Pero para llegar a ese punto se necesita trabajo, señoras y señores. ¿Sí? Mis queridos rafanautas, recuerden compartir el video, darle like, dice mi mamá. Este, activar, este, su campanita, suscribirse, este, etc, etc. Dice, ¿qué hora de mi Murrieta? Yo salgo de mi casa porque siento que me ahogo y llamo a alguien por teléfono. Estás buscando contención. Clara, si todavía puedes salirte de tu casa porque tienes la sensación de ahogo, y todavía puedes hablarle a alguien por teléfono como apoyo para que te contenga o para que te distraiga, es un ataque de pánico muy bajo o apenas es una crisis de ansiedad. Rocío Guerrero dice, ¿qué diferencia hay entre subconsciente e inconsciente? Básicamente la traducción. Hay gente que dice que el subconsciente es el paso entre lo consciente y lo inconsciente, que es esa área gris. Pero realmente a nivel, este, teórico es la traducción. Depende de dónde lo traduzcan, es cómo lo ponen o la teoría que estés leyendo, ¿no? Por arriba me preguntaron cuál era la diferencia entre agnóstico y ateo. Una persona atea es una persona que no cree en Dios, por ende no cree, no tiene fe en nada. Una persona agnóstica es una persona que no tiene religión, pero que cree en algo superior. Sí. Bueno, creo que sí alcancé a responder todo el día de hoy. Me da mucho gusto. Ahorita les vamos a dejar ahí el link. Ahorita voy a pedir a Ruth, si se puede, que nos haga el favor de dejar el link de la lista de reproducción de los videos sobre el tema de ansiedad. Tenemos una lista de reproducción que trae todos los videos sobre el tema de ansiedad. Obviamente está en vivo, al rato lo meto en esa lista. Pero ahí hay mucha información sobre cómo manejarlos, cómo enfrentarlos, técnicas y ejercicios. Hay videos de hipnosis para manejo de la ansiedad que están ahí. Ahorita les ponemos el link. Y espero que les sean muy útiles. Ayúdenme, por favor, a que dupliquemos la cantidad de seguidores del canal de aquí a mi cumpleaños. Tenemos tres meses. Seguro podemos. Yo sé que me van a ayudar compartiendo y haciendo que esto crezca. Porque el chiste es que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas. En YouTube, y esto lo voy a decir ya como antes de despedirme, he encontrado que hay mucha gente que sin estudios, sin formación alguna, sin criterio alguno, da consejos, da opiniones con temas, con títulos de temas que son muy llamativos y que tienen cientos de miles de seguidores, por no decir millones. Pero la información que dan prácticamente es basura. Es increíble que permitamos que la información basura se populice de esta forma y que la información que vale la pena no llegue a más gente. Hagamos que esta información llegue a todo mundo. Hagamos que esta información que puede ayudar a una persona a cambiar y transformar su vida realmente, les llegue. Como siempre te recuerdo, si quieres una consulta terapéutica, si quieres empezar un proceso terapéutico, escriba mi correo, con todo gusto te doy información y platicamos de tu caso. Va a ser un placer poderte asistir y ayudar. Y recuerda, básicamente, si no te mueves, te mueres. El ataque de pánico simplemente es, digámoslo así, una puesta en escena de la peor manera de morir, porque no te estás moviendo a atenderte. Te toca a ti tu parte. Cuida de ti. Cuida tu cuerpo. Cuida la forma de tus pensamientos. Cuida tu descanso. Ve a terapia. Haz terapia. Y comparte. Te dejo un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Gracias por estar otro jueves más. Les debo, no se me ha olvidado, les voy a hacer el audio de la relajación progresiva para, obviamente, combatir la ansiedad. Esa es muy bonita, es muy cómoda, es muy rica. Pero no he tenido tiempo, la verdad, gracias a Dios he estado muy ocupado con pacientes y quiero hacerlo bien hecho, no a la carrera. Yo creo que este fin de semana lo grabo y lo subo. Les dejo un abrazo muy grande. Tengan una excelente noche nuevamente, mami. Feliz cumpleaños. Y a todos los que cumplen en enero, feliz cumpleaños. Espero tengan un nuevo ciclo maravilloso. Hasta luego.